Sigo ranchando con amigos, no es una noche más Encarando caminos que solo me llevan ¿Dónde voy para decir acá estoy? Escutiendo las semillas que algún día plantaré por ahí Ya me acerco al lugar del ritual Se siente por lo bajo el calor Desde siempre, Staracaster Víctima de la represión policial Dejando esquinas comienza la procesión Miradas cansadas, bolsillos gastados Dejando las marcas de una noche más The rock and roll The rock and roll Y no me canso de decirte que quiero morir así Esperando a la parca sentado Escuchando un buen rock Para invitarla a bailar Escutiendo las semillas que algún día plantaré por ahí Ya me acerco al lugar del ritual Se siente por lo bajo el calor Los de siempre están acá Víctima de la represión policial Dejando esquinas comienza la procesión Miradas cansadas, bolsillos gastados Miradas cansadas, bolsillos gastados Miradas cansadas, bolsillos gastados Dejando las marcas de una noche más The rock and roll The rock and roll The rock and roll Víctima de la represión policial Dejando esquinas comienza la procesión Miradas cansadas, bolsillos gastados Dejando las marcas de una noche más The rock and roll 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 Yeah